Familia, un día una persona fue con el sabio y le dijo, dime, ¿cómo puedo ser feliz? Dijo, sí, te lo voy a decir de una manera muy sencilla, pero antes hazme un grandísimo favor. Dijo, toma una cuchara y vacíale tantito aceite. Y ahora sí, vete a dar una vuelta por el pueblo y ya en la tarde noche nos volvemos a ver. En efecto, la persona se fue, dio la vuelta al pueblo, caminó, regresó y cuando regresó con el sabio, en efecto, la cuchara estaba llena de aceite. Dijo, aquí está, cumplí con el cometido que me pediste. Dijo, y a propósito, cuando ibas por el pueblo dando la vuelta, ¿viste esos jardines maravillosos que la naturaleza nos regaló? ¿Cuántos pájaros escuchaste cantar? ¿Cuántas flores viste en tu caminar? ¿Cuántas personas te regalaron una sonrisa amplia y una mirada tierna? ¿Las pudiste observar? Dijo, no, porque iba cuidando el aceite en la cuchara que no se me derramara para podértelo traer. Dijo, el secreto de la felicidad justo está en observar lo que la vida nos da. No focalizarte en los problemas, no focalizarte en lo negativo, no estar juzgando. Esa cuchara de aceite justo significa esos problemas, esas cosas que juzgas, eso negativo que siempre estás observando. De ahora en adelante, recuerda que eso que está en la cuchara son meramente experiencias y oportunidades. Concrétate a ver lo que la vida te da, sonríele al mundo, ve esas personas que te dan esa mirada tierna, esa sonrisa amplia, las flores que Dios te regala, esos jardines maravillosos y el cantar de las aves. Ahí está la verdadera felicidad. Y siempre recuerda que no somos felices en el tener, sino en el ser. Familia, con esto comenzamos y les digo a ustedes, sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en La Cocina con Jerónimo. ¿Por qué se despierta ya? Familia, con toda la actitud y con todo el amor vamos a iniciar este día. Espero que se la esté pasando de lo mejor, Jerónimo. Pero es que no sabes todos los problemas que tengo, yo también, pero se los dejé a Dios en sus manos. Yo no me traje nada, únicamente me traje la sonrisa, la felicidad, el amor, la actitud, porque hoy Dios me regaló este nuevo día y lo voy a vivir con felicidad, con plenitud, con gozo, con amor, dejando de juzgar. Por eso tengo la mejor actitud y por eso he decidido vivir y dejar de sobrevivir. En casa, por favor, usted haga lo mismo. Levante sus brazos al cielo y grítele a Dios cuánto le ama, cuánto le quiere y que le da la bienvenida en su corazón y usted comenzará a sentir una felicidad plena en este momento. Familia, pues con esa actitud vamos a cocinar unos ricos sándwiches de garbanzo. Jerónimo, me van a gustar, le van a encantar. El garbanzo siempre está barato en el supermercado y cheque esto, sumamente saludable para nuestra salud. Fibra, proteína, tiene todos los nutrientes ferrosos que se pueda imaginar y ahorita le voy a decir que también le va a ayudar para dormir, para descongestionar su cuerpo y para ser feliz. Sí, vamos a ver los ingredientes, anótelos, porque esta receta le va a maravillar como le va a encantar a toda la familia en casita. Adelante. Los ingredientes para preparar los sándwiches de garbanzos son dos tazas de garbanzos cocidos, una cucharada de cebolla rallada, dos ramas de perejil y media taza de mayonesa, un tercio de taza de yogur griego, media cucharada de mostaza, tres cucharadas de levadura nutricional, una cucharada de paprika, tres pizcas de pimienta quebrada, cuatro rebanadas de pan multigrano, dos rebanadas de queso panela, cuatro rebanadas de queso manchego y para complementar y servir, ensalada verde de lechugas, rebanadas de tomate y aceitunas. familia, pues como nos gusta comer rico en casa y eso depende de nosotros, no depende del restaurante que está en la esquina, no depende de quién me va a cocinar, yo tengo la mejor actitud y hoy he decidido comer rico en casa, lo que estoy haciendo es espejeando con una brocha mi comal porque no quiero comer exceso en aceite y aquí lo que vamos a hacer, mire qué cosa tan buena, poner el quesito panela a que se vaya asando, bien rico, bien delicioso, una rebanadita grande, gruesa, para que se vaya asando, me quede bien rica y sobre todo con mucho sabor, en paz descansa mi padre, le fascinaba desayunar papas todos los días, pero también el queso asado, siempre estaba preparando ese queso asado y un buen día llegamos al Distrito Federal a México, a la Ciudad de México que allá vivía mi hermana que también ya murió y fuimos al mercado y compró bastante queso y lo pusieron asar, pues resulta que el queso estaba malo, esa vez fue cuando yo vi el túnel de los porque sí me estaba muriendo, desayunamos, me recuerdo que un sándwich de queso asado y después de dos horas mi papá se comenzó a sentir mal, yo me acuerdo que yo veía allá como que humo, tinieblas y recuerdo que yo me comencé a sentir muy mal y no sé por qué en frente de la casa de mi hermana había un parque, me salí al parque, yo me acuerdo que vomitaba y me sentía muy mal y ahí me desmayé porque lo último que me acuerdo que me vi fueron las uñas de color morado donde ya me estaba envenenando, ahí fue cuando llegó la ambulancia, nos llevaron, nos lavaron el estómago y bueno, pues nos revivieron pero en ese momento que yo me desmayo es cuando en efecto ese túnel de luz yo me acuerdo que veía, no veía a Dios, veía una figura que me extendía las manos y que yo sentía mucha paz y sentía mucho amor pero fue gracias a una rebanada de queso asado que estaba echado a perder, entonces la recomendación es que siempre usted se cerciore de la procedencia de los quesos para asegurarnos de que están frescos y que no nos van a hacer daño, muchachos por si estaban con el pendiente fue la historia del día de hoy, actitud muchachos los quiero ver con caras sonrientes, caras largas por el amor de Dios ya llenamos mire familia asando el quesito ya quedó ahora voy a hacer la ensaladita de garbanzo que nos va a quedar espectacular y cheque usted el dato vamos a poner el garbanzo molido lo va a poner usted a cocer muy bien recuerde que el garbanzo tiene triptofano y el triptofano es precursor de la serotonina que es la hormona de la felicidad y de la melatonina que es la hormona del sueño aparte tiene mucha fibra que nos ayuda a que el intestino se desaloje rápidamente aparte tiene proteína que nos fortalece el músculo y recuerde que cuando vamos teniendo más años nos vamos haciendo chiquitos y nos vamos encogiendo las orejas van creciendo la nariz va creciendo y las pompis se van cayendo muchachos entonces eso es por la falta de proteína por eso tenemos que comer abundante proteína y que maravilla que podamos comer proteína vegetal como el garbanzo aparte la bolsita de garbanzo está bien barata cuando vamos al supermercado nos avientan con una porque ya se les están picando porque nadie los compra porque nada más lo compramos cuando vamos a hacer caldito con pollo cierto o falso hay que acostumbrarnos a hacer este tipo de desayunos familia ahí está el garbanzo bien apachurrado lo pusimos a cocer está listo más nutrición yogur griego lactobacilos prebióticos vamos a ponerle tantita mayonesa esta ensaladita así sola sin pan y sin nada bueno pues para que les platico es maravillosa alicina en forma de cebolla rebanadita de cebolla rallada tantita mostaza riquísima que me va a dar un sabor maravilloso perejil picado que cosa tan buena tantita pimienta quebrada ahí vamos que nos ayuda con el tema del hígado el hígado graso que hoy se volvió un común denominador hay que darle esa ayudadita con la pimienta le estoy poniendo paprika que es el pimiento morrón deshidratado y esto que es una bendición que es complejo es levadura nutricional esto da sabor a queso en cualquier supermercado le pregunta a uno de los asociados donde está la levadura nutricional le va a decir en todos lados hay y llévela para que le ponga las palomitas que le ponga a sus ensaladas es riquísima las cremas de brócoli de coliflor de papa la crema que haga póngale levadura nutricional y le va a dar un sabor a queso maravilloso muchachos hoy los voy a mandar bien nutridos a casa llenos de felicidad porque el triptofano les va a dar la serotonina para que se les quite esa cara larga porque créanme que ya me fácil en el cierto pedazos de cielo los muchachos les quiero decir que siempre están con una sonrisa mire de oreja a oreja se voltean y hasta acá les llega la sonrisa a mojo no es cierto muchachos llegan ya vienen desde las 4 de la mañana que entraron y dicen Jerónimo llegó el momento de la felicidad gracias por hacer miren familia pues el quesito asado muchachos miren nomás que chulada ahí está listo pero no contentos aún le vamos a poner una rebanadita de queso manchego de queso chihuahua para que se gratine rico ahí vamos Jerónimo no quiero comer lácteos no quiero comer queso válido no le ponga queso prepárese su sándwich de puro garbanzo y le va a quedar espectacular miren nomás se les antoja bueno no le corran para su casa porque hoy si les voy a dar de desayunar si muchachos ángeles así así me gusta ya vieron que con esta camisa casi no se me nota la panza muchachos gracias por ponerle el filtro chupapanza gracias mire familia como vamos a preparar los sándwiches esta ensaladita es maravillosamente rica no se lo puedo describir con palabras que le voy a dar una embarradita no échale suficiente para que le quede bien bueno y aparte de bueno que nutra la familia porque todo mundo necesitamos que el intestino funcione mejor y esta es una receta aparte muchachos bien económica cuánto nos va a costar pues nomás lo que nos costó la rebanadita de queso no es cierto miren que chulada a poco no se les va antojando miren nomás ahí está y luego a el pan de arriba póngale más garbanzos si señor imagínense muchachos con el yogur que tiene lactobacilos prebióticos fibra bueno pues si usted tenía problemas con un intestino perezoso aquí le va a decir adiós porque le va a quedar delicioso lo tienen adornado bonito o nomás así bonito bueno pues hoy sí me traje fíjense ayer les pedí lechuga porque no había y hoy me trajeron cinco lechugas digo para que se calle el hablador verdad ahí está gracias muchachos saben que yo sin la lechuga no duermo en la noche me acuesto con unas hojas de lechuga en la almohada dijo para que pueda descansar bien me dijeron que la lechuga te da sueño verdad dije pues échenme un racimo miren ahí lo va a decorar bonito recuerden no le ande aventando la comida en la casa a nadie decóresela bonito póngale amor dígale cuánto le ama a través de estos detallitos que son maravillosos mire familia pues está un plato digno de una mesa de reyes que preparamos en un abrir y cerrar de ojos muchachos ahorita les preparo el suyo déjenme le doy una mordida que rico estos son los momentos más deliciosos miren verdaderamente exquisito y delicioso riquísimo a prepararlos en casa por favor y ahorita les sirvo muchachos porque estos se los voy a dar calientitos familia no se vaya porque vamos a seguir cocinando unas cosas deliciosas que estoy cierto le van a encantar les digo que no bueno ahorita regresamos no se vaya vamos a bailar adelante con la voz de todos nuestros problemas amar hasta que duela amar como si nunca nos hubieran herido y amar como si fuera el último de nuestros días es como debemos de vivir cada instante y chequen muchachos pónganme la canción porque qué bonito plato y hoy voy a bailar con este plato mire mire nomás qué chulada de plato es el famoso fidehuá qué rico ¿les gusta el fidehuá? pues el fidehuá familia es exactamente igual que una paella pero déjenme les cuento la historia este platillo lo cocinaban en un barco en España y le gustaba tanto al capitán que cada que hacían paella se aventaba toda la paella y les decía la que quedó me la guardan porque le encantaba el arroz entonces un buen día dijo el cocinero pues en lugar de ponerle arroz la voy a cocinar con pasta y como no le gusta la pasta pues ya nosotros vamos a comer como Dios manda y él se esperará hasta que se la cocine con arroz y es como nace el famoso fidehuá por eso es tan delicioso porque es exactamente igual que la paella pero con pasta familia ¿qué le parece si usted anota los ingredientes? porque estamos ciertos que esta receta por supuesto que le va a encantar adelante los ingredientes para cocinar el fidehuá son 350 gramos de fideos gordos 250 gramos de camarones 250 gramos de carne de cerdo 250 gramos de pechuga 250 gramos de almejas un pimiento morrón verde un pimiento morrón rojo un tercio de taza de aceite de oliva media barra de mantequilla tres cucharadas de azafrán cuatro cucharadas de vino blanco sal al gusto y para el fondo vamos a utilizar una mojarra dos tomates media cebolla tres dientes de ajo dos varas de apio cinco hojas de laurel tres litros de agua y sal al gusto familia una paella un fidehuá siempre debe de cocinarse con un fondo ¿qué es un fondo? pues como un consomé como un caldo que nos quede bien bueno mire este ya está listo y es delicioso aquí encuentra usted el pescado que lógicamente nos vamos a comer están los tomates está la cebolla está el apio está todo este es el consomé con el que voy a cocinar el fidehuá lo vamos a hervir entonces ya tengo acá los tres litros de agua y lo único que vamos a hacer es comenzar a hacer el fondo que hay fondos de res hay fondos de mariscos hay fondos de pollo hay fondos de los que quieran o de puros vegetales aquí está la mojarra la vamos a poner con todo y la cabeza para que nos dé lógicamente sin escamas que nos dé un rico sabor luego vamos a poner la cebolla a que comience a hervir con todo y todo vamos a poner los tomates vamos a poner el apio vamos a poner el ajo y le vamos a poner las hojas de laurel Jerónimo a mí me gusta ponerle de esto y de aquello y tomillo y azafrán y lo que usted quiera ponerle el fondo se llama fondo porque precisamente cada quien lo construimos a nuestro gusto ya que hirvió está listo familia de aquí vamos a tomar este caldito que nos va a dar un sabor increíble a nuestro fideuá ahora tengo la olla que cheque lo que vamos a comenzar a hacer pues hacer que las cosas sucedan mire la carne que es carne de puerco ya está dorada pongo los camarones voy a poner también el pollo pero vamos a poner los pimientos rojos el pimiento verde y ahora sí vamos a comenzar a fabricar los sabores que son deliciosos el aceite de oliva voy a poner la mantequilla y vamos a comenzar a adorar este sabor maravilloso ya les recuerdo la carne de puerco la carne de pollo ya está cocinado y el camarón también a que vaya dorando que le voy a agregar los fideos gordos ya de que los fideos tienen hay uno que dice fino mediano grueso o en ocasiones están con números pues vamos a tomar el que tenga el número más alto que puede ser el 5 o el 3 o el que diga fideo gordo ese es el que vamos a utilizar y lo que voy a hacer aquí es que vaya dorando con el aceite de oliva y con la mantequilla que nos va a dar un sabor maravilloso cheque que manera tan rica de hacer algo tan sencillo bueno ya que va dorando lo que vamos a utilizar es el azafrán el azafrán español son los pistilos es un tanto caro lógicamente da un sabor más delicioso nosotros vamos a utilizar el azafrán que usted lo consigue en kilo por 30 pesos pela el camotito y lo va a rayar este es el azafrán que se le conoce que es el famoso cúrcuma vamos a rayarlo y lo vamos a incluir cheque que manera de hacer algo tan delicioso y tan sencillo listo ya incluimos el azafrán ahora vamos a condimentar con tantita pimienta quebrada que le da un sabor riquísimo y ahora vamos a poner las almejas miren nada más que chulada Jerónimo la verdad si familia esto cocínenlo en una olla grande para que puedan meñar con dos cucharas como yo lo estoy haciendo se me antoja ponerle usted me podrá decir unas rebanadas de chorizo español póngale chorizo español en rebanadas y le va a quedar delicioso ahora lo que vamos a poner es vino blanco aquí están las cucharitas de vino blanco pásenme la sal muchachos por favor y ahora lo que vamos a agregar es el fondo familia este famoso caldito que hicimos de pescado con todo el sabor vamos a agregarlo para que se vaya cocinando la pasta y lógicamente pues nos regale ese sabor maravilloso y único que nos falta pues nada más la sal pero con que lo cocinamos con amor claro que si con mucho amor porque el amor no puede faltar ni ninguno de nuestros días es lo que nos mueve fuimos creados por amor entonces el amor debe de anteponerse ante todo ahí le pusimos la salecita listo vamos a taparlo y vamos a dejarlo que se continúe cocinando en cuanto tiempo está listo en lo que se cose el fideo y miren muchachos se les antoja ahí vamos miren nomás que chulada de fideuá Jerónimo es rico dicen que lo que se ve no se pregunta cierto o falso muchachos cierto miren nomás rico por donde lo vea delicioso nutritivo y se les hizo difícil prepararlo por supuesto que no dijo la señora lucero me encanta familia pues vamos a bailar ahora si que con el fideuá les parece la cumbia del fideuá no es agradecerse el adiós ponerlo en nuestra mesa y bendecir los sagrados alimentos adelante con la música oiga familia pues con toda la actitud y con todo el amor vamos a hacer una receta maravillosa que bueno ya hemos preparado pero usted me la pidió esta salsita es una salsa mágica como yo le llamo porque es una salsa de espagueti para preparar lógicamente el espagueti para preparar una pizza para un pollito parmiñón para lo que usted quiera en casa la vamos a hacer y a condimentar de manera natural el secreto es dejarla deshidratar todo esto son puros ingredientes naturales llenos de sabor llenos de mucho amor y lógicamente de mucha fibra y de mucha nutrición ya preparé una pizza y preparamos un espagueti con su quesito parmesano y unos camarones que le parece si vamos y vemos los ingredientes porque créame esta receta es un deber ser que hay que prepararla en casita adelante con los ingredientes los ingredientes para preparar la salsa para espagueti son un kilo y medio de tomate rojo cuatro chiles guajillos media cebolla cuatro dientes de ajo cinco hojas de laurel una cucharada de orégano en hojas ocho hojas de albahaca una cucharada de tomillo una rama de romero media cucharada de pimienta quebrada dos pizcas de comino molido un tercio de taza de vino blanco o vino tinto una cucharada de azúcar sal al gusto y para guisar la salsa vamos a utilizar un cuarto de taza de aceite de oliva dos cucharadas de harina de trigo para complementar y servir pasta para espagueti cien gramos de camarones queso parmesano al gusto una tortilla de harina para burritos doscientos gramos de queso manchego hojas de albahaca y tomate cherry familia pues es una salsa maravillosamente rica que hay que preparar en casa disfrutarla con la familia es bien fácil ahí está el tomate está el chile guajillo porque lo estamos agregando lógico me da sabor pero me da color esta salsa no está pintada miren muchachos como queda todo mundo dice ¿cuánto le pusiste de colorante vegetal? nada la pintamos de manera natural justo con el chile guajillo ahí está vamos a agregar las hojitas de albahaca que lógicamente es todo el sabor italiano junto con las hojitas de romero más sabor italiano las hojas de laurel o sabor riquísimo el tomillo que no puede faltar para darle ese toque italiano tantito comino las hojas de orégano vamos a poner la pimienta vamos a poner el ajo y vamos a poner el azúcar es una receta deliciosa y cheque el dato voy a agregar tantita sal que es para todo el guiso al final vamos a rectificar y estos tomates que me faltan a empujones es cierto para que para que se muela voy a agregar el vino tinto que le da un toque maravilloso hay que tratar de moler sin nada de agua para que para porque la vamos a deshidratar para que me quede una pasta fuerte ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí agarró ahí agarró ya molió sin nada de agua únicamente con el tantito de vino tinto a que nos quede bien molido porque no vamos a colarle nada lo que queremos es comernos toda esa nutrición y todo ese sabor ahora mi sartén ya lo tengo listo pero esta salsa la vamos a guisar como la vamos a guisar como que se está ralando verdad muchachos a ver a la una a las dos a las tres a la bio a la bao a la bim bomba la licuadora la licuadora ra 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 a ver todo lo que se te ocurre pues miren con tal de divertirnos muchachos hay que echarle porras a todo y divertirnos con todo miren como vamos a guisar la salsa para que tenga que nos ayude a espesar tantito y nos de un sabor delicioso vamos a poner tantito aceite de oliva que lógicamente el aceite de oliva también nos da un sabor espectacular y voy a poner la harina de trigo como usted está viendo adorarla que no vaya a saber harina cruda entonces ahí vamos a tostar tantito la harina y mientras se va tostando la harina déjenme volverle a prender tantito para que vaya moliéndose como queremos ahí vamos listo le vamos a seguir miren que bien se dora la harina que me va a ayudar a espesar y a dar un toque delicioso listo ahí vamos miren como queda ya de pintada la salsa roja esta que chulada de salsa pero aquí el secreto es tener la tapa porque comienza a saltar familia ya nos manchaste el plato donde íbamos a servir el espagueti muchachos comienza a saltar no pasa nada ahí vamos a dejarla que vaya saltando poco a poquito déjenme limpiar el plato porque familia vamos a deshidratar la salsa ahorita va a ver como va a quedar de rica y de deliciosa cheque esto ya limpie mi plato acá nadie se dio cuenta nadie envió verdad muchachos miren como le va a quedar la salsa al final ahorita vamos a rectificar la salicita pero la salsa le va a quedar así de espesa y de deliciosa miren nada más es como le va a quedar su salsa para hacer una pizza express que vamos a hacer muchachos a poner una tortilla para burrito una tortilla de harina cheque esto vamos a hacer aquí vamos miren vamos a ponerle así como lo está viendo su salsita para espagueti y luego le vamos a poner quesito y vamos a dejar que vaya tostando una pizza express en un momentito y le va a quedar maravillosamente rico se les antoja con tantito parmesano tantito parmesano y luego le ponemos unas rebanaditas de jamón chequen el dato que nos va a quedar maravillosamente rico y ahí la deja que tueste la tortilla y va a tener una pizza crujiente deliciosa y maravillosa miren nada más que chulada arriba del jamón ahí les va un tantito más de quesito y ahorita va a gratinar todo y nos va a quedar delicioso ¿quieren espagueti? bueno ya tenemos la salsa para espagueti en casa lista chequen el dato cocinamos la pasta ponemos una salsita así como lo está viendo tantito parmesano muchachos tantito parmesano camarones este una hojita de albahaca para unos tomatitos cherry miren lechuga miren nomás unos camaroncitos se fija como tener esta salsa nos da la posibilidad miren que bonito albahaca trajimos desde el polo norte muchachos miren que bonito miren nada más ya tiene usted una pizza ya tiene espagueti y todo teniendo la famosa salsa miren muchachos que tal una salsita maravillosa que solita va espesando y nos queda deliciosa pues ahí tiene la receta prepárenla en casa le va a encantar vamos a bailar y ahorita regresamos adelante con la música gracias por continuar con nosotros pues llegó el momento de contestarle a usted la pregunta y de compartirle el remedio siempre útil de la abuela el día de hoy vamos a hacer un remedio que nos va a ayudar con el tema de las estrías pero antes déjeme le contesto a Ana Laura que nos escribe desde Oaxaca Ana Laura un fuerte abrazo hasta Oaxaca a toda la gente bonita de Oaxaca próximamente estaremos por allá visitándoles en su ciudad que nos dará mucho gusto y Ana Laura nos pregunta dice ¿cuáles son Jerónimo? los vegetales que debiéramos de comer en mayor cantidad para nutrirnos más bueno pues Ana Laura si tú me preguntas cuáles pues todos porque cada vegetal tiene sus propias propiedades vitamínicas alimenticias que debiéramos de ingerir de acuerdo a los expertos nos recomiendan comer todos los vegetales de todos colores y que debiéramos de hacer un día unos otro día otros otro día intercalarlos con pues granos con frijoles con lentejas con alubias pero siempre poner vegetales y que no pase una semana que no hayamos comido de todos los vegetales porque nuestro cuerpo requiere de todo tipo de vitaminas y lógicamente encontramos en cada vegetal diferentes vitaminas error cuando nos dicen puros vegetales verdes porque son antioxidantes ¿vas a transportar más? por supuesto que sí pero cuando vemos los vegetales de color rojo o morados pues tienen demasiadas antiocianinas nos ayudan a formar colágeno nos van a dejar de doler los huesos nos vamos a eliminar metales pesados cuando vemos todos los amarillos pues son ricos en betacaroteno entonces ¿de qué debemos de comer? de todos un poco Ana Laura entonces no hay uno que yo te diga este todos los días lógicamente pues de todos pero de forma variada síganos escribiendo familia siempre es un gusto el poderles contestar pero déjenme le comparto el remedio de la abuela que también nos hicieron llegar esta pregunta Jerónimo ¿cómo le hago? para que las estrías sobre todo de las piernas de esta parte del gordito que tenemos bajo la axila nos salen estrías es muy sencillo familia y este remedio me encanta porque también le va a ayudar a exfoliar la cara vamos a poner un sartén a calentar y vamos a poner aceite de coco en el aceite de coco vamos a poner una o dos ramitas o tres las que quiera de romero recuerde usted que el romero tiene aceites básicos esenciales que son maravillosos un olor riquísimo el aceite de coco ya huele rico bueno pues con el romero va a quedar espectacularmente delicioso haga de cuenta que vamos a dorar el romero que este aceite le sirve para sazonar en casa también maravillosamente pero ese tema ya lo veremos después ya que doró el romero con el aceite de coco lo que vamos a hacer ya aquí tenemos el aceite del romero también que es lo que buscamos obtener el aceite del romero vamos a vaciarlo en un botecito en un recipiente y vamos a agregar para que nos ayude a exfoliar las cucharitas de harina de avena miren ahí está se va a hacer como una pomada porque les recuerdo que el aceite de coco una vez que se hace frío más el musílago que suelta la harina de avena se va a hacer exactamente como una pomadita esa pomadita va a tener los gránulos de la avena lo que va a hacer usted es ponerlo en la superficie donde usted tiene celulitis y lo va a frotar fuertemente dando un masaje con las yemas de sus dedos hasta que se canse ahí va a ir a desapareciendo las celulitis y es una cremita tan rica que la podemos dejar todo el día porque está en bajo la ropa no se va a notar y nos va a hidratar familia pues ahí está este remedio espero que le haya sido de utilidad vamos a continuar con más ahorita regresamos adelante con la familia pues póngale actitud a su diario vivir porque esta vida nos necesita positivos entusiastas llenos de amor dejando de juzgarnos y únicamente amándonos hay que cambiar este mundo Jerónimo pero tú contra el mundo es una persona más es una actitud más es un querer hacer que las cosas sucedan pero pues definitivamente uno es más que nada y esto es lo que debemos de hacer mantenernos con esa actitud positiva familia pues vamos a hacer un cheesecake de piña colada que es maravilloso para la base estoy utilizando galletas de coco son como las galletas de vainilla pero en lugar de vainilla tienen esencia de coco y lógicamente tienen un sabor riquísimo le estoy poniendo la mantequilla ahora vamos a ir a ver los ingredientes para que usted los vaya notando en casa y yo me quedo haciendo la tartaleta que es la parte de abajo de este rico pie de piña colada adelante con los ingredientes los ingredientes para preparar el cheesecake de piña colada son para la base tres tazas de galletas de coco molidas una barra de mantequilla cinco cucharadas de agua para el cheesecake un queso crema una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una taza de jugo de piña en almíbar dos tazas de piña en almíbar una taza de coco rallado molido cinco cucharadas de grenetina y para decorar y servir una taza de coco rallado una rebanada cinco rebanadas de piña en almíbar cerezas y hojas de menta familia pues cheque en que momento lo vamos a preparar mi molde es un molde de clip le pusimos tantito aceite en aerosol la galleta la revolví con la mantequilla y las cinco cucharaditas de agua para que me ayude a ir ligando gamaliel te molesto por favor con esto mire aquí al final del molde nada más vamos gracias gamaliel que amable vamos con la palma de la mano al revés vamos a oprimir para que sea una tartaleta la base aquí está lista y vea que sencillito es hacer este cheesecake luego familiar vamos a preparar lo siguiente usted en el jugo de la piña porque la piña en almíbar viene con con ese juguito vamos a separar la piña la taza de jugo donde viene la piña y ahí voy a disolver las cinco cucharas de grenetín cheque si usted le pone piña natural recuerde que la grenetina no va a cuajar tiene que ser piña en almíbar mucho ojo porque me encontré con alguien que nos escribió y que dice es que se me ocurrió ponerle la piña natural y jugo natural y no se me hizo no no se va a cuajar la grenetina entonces tiene que ser piña en almíbar aquí ya lo disolvimos la grenetina la vamos a meter al microondas para que caliente y pueda disolverse y ahora lo que vamos a agregar en nuestra licuadora es la leche evaporada vamos a poner la leche condensada cheque que sencillito todo esto tiene que estar a temperatura ambiente para que no se vaya a hacer el golpe de frío y se nos vaya a cuajar aquí en la licuadora luego lo que vamos a poner es el queso crema hasta ahí nos quedamos vamos a licuar y vamos a agregar la grenetina listo licuamos que se integre que se muela el queso crema listo ahora aquí está la grenetina ya disuelta y lo único que vamos a hacer es vaciar les recuerdo queso crema todo a temperatura ambiente listo ahí está volvemos a prender se integró familia y cheque lo que vamos a hacer ahora en la misma licuadora vamos a poner los trocitos de piña aquí está piña en almíbar mucho ojo insisto no piña natural y vamos a poner el coco rallado pero lo molimos en la licuadora listo ahí está lo vamos a vaciar no 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 el coco no el coco no qué tal familia actitud amor el coco no sí el coco sí muchachos muévale el bote en casita manténgase con esa actitud maravillosa y mire familia ya que revolvimos esto ya no lo molimos vamos a vaciar y vamos a refrigerar y tenemos un cheesecake de piña colada maravilloso que definitivamente le va a quedar delicioso bueno pues vamos a cantarle todo el mundo las mañanitas me lo pones en el refrigerador muchas felicidades mire nomás qué chulada muchachos con que lo cocinamos con amor familia con mucha pasión mire qué bonito mire muchachos chequen esto mire nomás qué chulada de cheesecake familia de piña colada ahí está muchachos a disfrutarlo oiga familia pues vamos a preparar un rico licuado que lógicamente nos va a ayudar con el tema de la energía de las defensas que nos va a quedar delicioso ahorita probamos el cheesecake pero antes de prepararlo déjeme irle diciendo que mi recetario familia trae una sección de puros licuados para que usted lo pida ahora mismo tenemos promociones increíble se lo puedo autografiar se puede llevar dos recetarios por 700 pesos y muchas promociones más entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com ahí lo pide y se lo vamos a mandar al mundo entero lacasadejeronimo.com aparte va a encontrar las ollas de acero quirúrgico a un precio increíble lacasadejeronimo.com será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casita familia pues este licuado es realmente maravilloso para el tema de la energía nos va a energetizar de una forma maravillosa y nos va a ayudar con el sistema inmune estoy poniendo la piña puse el apio vamos a poner hojas de espinacas vamos a poner la manzana voy a poner el betabel vamos a poner un palo chiquito de canela que es es energetizante y nos fortalece el corazón el jugo de dos limones media taza de jugo de toronja natural media taza de jugo de naranja natural vamos a poner la taza de yogur vamos a poner semillas de chía vamos a poner las semillas de linaza y vamos a poner el ajonjoli ustedes creen que nos va a dar energía muchachos nos va a dar energía además vamos a fortalecer el sistema inmune vamos a comer mucha fibra y vamos a estar sumamente saludables vamos a moverlo que se integre perfectamente que se muelan todas las semillas y lógicamente que lo disfrutemos porque realmente es delicioso así que disfrútenlo compártalo con toda la familia y recuerde en nuestras manos nos está a cocinar la salud en el hogar todos los días y esta es una maravillosa opción para desayunar recién molido lo tomamos familia maravillosamente rico y delicioso y delicioso póngalo en práctica en casa y lógicamente energétice miren nada más que cheesecake familia buen provechito buena salud nos vemos mañana si Dios lo permite saben que les amo con todo mi corazón y que les agradezco el que usted está ahí les amo hasta mañana bendita bendita suscríbete chau